Bienvenidos mis amigos guerreros de luz, yo soy Edoran y hoy hablaremos sobre Ulda y su historia. Ulda es una ciudad que fue formada durante el inicio de la Sexta Era Umbral junto con su ciudad hermana Sildi en Tannalan. Estas ciudades surgieron de otra ciudad llamada Vela Día, que fue poblada de refugiados de Mag después de la inundación de la Sexta Era Umbral. Recordemos que los habitantes de Mag eran magos oscuros, por eso el guild de los magos oscuros está en Ulda. Vela Día sufrió una crisis de sucesión que separó a sus habitantes. Muchas de las ruinas alrededor de Ulda son de Sildi o Vela Día, Copperbell y Karn son algunas de las ruinas que hay esparcidas por Tannalan. El día de hoy Ulda es la ciudad más rica de Orser, por la cantidad de comercio que pasa por ella. Y es gracias a esto que el gobierno de Ulda es diferente a los demás de Orser. La figura política de Ulda es la sultana Nanamo Eulnamo, la décimo séptima en la línea Ul de gobernantes de Ulda. Pero el gobierno es manejado por un consejo integrado por la sultana y el sindicato. El sindicato está formado por Rauban Aldin, Lolorito Nanarito, Deulala Deula, Firgeis y Godbert Manderville. Sí, el dueño del Gold Saucer, padre de Hildibrand Manderville, el señor que siempre anda en ropa interior. No mucha gente sabe que Rauban era un gladiador en el Coliseo, y fue tan exitoso que usó sus victorias para comprar el Coliseo y ganar un sitio en el sindicato. Así convirtiéndose en general de las flamas inmortales para poder combatir la amenaza del Imperio Garlean. Recientemente Ulda sufrió un intento de golpe de estado por Teleji a Deleji, al planear el asesinato de la sultana y culpar al Guerrero de Luz. Se cree que su meta final era apoderarse de Omega que estaba bajo Cártano. Sin embargo, Lolorito Nanarito descubrió el plan y cambió el veneno por una versión menos letal. Aún así dejando que el plan se llevara a cabo en un intento de que Rauban o Teleji se asesinaran uno a otro. Ulda es responsable de mantener bajo control a Ifrit, que es su único primal cercano. En Thanalan está también la pequeña Al-Amigo, casa de refugiados de Al-Amigo, que se fundó después de la ocupación de Al-Amigo por el Imperio. También debe mantener bajo control al Imperio, pues al norte de Thanalan está Castrum Meridianum, que es de donde surgió la amenaza de última. Ulda forma parte de la Alianza de Orsia junto con Gridania, Ishgard y Limsa Lominsa, y participa en los ejercicios militares que se llevan a cabo en Cártano, ya que se acordó que ninguna de las naciones tiene control sobre estas tierras. Las cuatro ciudades de la Alianza también comparten una amistad con los Ions y el Guerrero de Luz, pues ellos también quieren paz en Eorcia. Espero que este video les haya sido informativo. Dejen sus comentarios y si hay algo acerca de la historia de Eorcia que les interesa saber, dejen un comentario. La próxima vez hablaremos acerca de Limsa Lominsa y su historia. Nos vemos en el siguiente Final Fantasy XIV Lore en Español con Ed Oran.